Hoy al aeropuerto internacional va muchísima gente, vuelos nacionales e internacionales, viene Navidad, donde las llegadas y salidas son en mayor cantidad. Pero bueno, el nuevo terminal del aeropuerto se ha señalado a través de la empresa, la concesionaria, que será entregado e inaugurado el 18 de diciembre. El MTC no ha hecho las obras que tenía que hacer justamente para empatar con eventualmente esta inauguración. Es decir, sales de un aeropuerto supermoderno, vamos a ver en las condiciones en las que está, dicen que están al 95%, y te encuentras con casi el inframundo. No solamente un problema de inseguridad, sino los puentes temporales que han puesto el MTC, en realidad lo que genera es un problema mayor. Jaron nos va a explicar en esta crónica qué vamos a enfrentar en las próximas semanas si uno va o sale del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Vamos con la nota. Los vehículos están resbalando, derrapando para pasar esta pendiente de tierra. Todo el Perú se prepara con justificada expectativa para la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Nueva pista, nueva torre, un terminal tres veces más grande que el actual. En suma, será un aeropuerto de primer mundo, pero en una ciudad del tercero. Estamos acá en la avenida Morales Bares, absolutamente detenidos. Por favor, Jimmy Valgorria, muéstranos cómo está adelante el tráfico para entrar a Fossett. Punto final documentó la situación del tráfico actual en Fossett y Morales Bares y lo que podría ocurrir en un par de meses, cuando se inaugure el nuevo terminal y el tráfico de Fossett se traslade a Morales Bares. Va a haber más tráfico. Acabo de venir con una carrera por Morales Bares y me he quedado 45 minutos para poder pasar. Un problema que Lima tiene es el tráfico, pesado en las inmediaciones de la actual entrada del aeropuerto, ni qué decir, en hora punta. Está terrible el tráfico de esta hora, las veces ya comienzan. Recontra fatales, hay demasiado tráfico y los huecos no ayudan nada tampoco. En hora punta, ¿cuánto tiempo puede estar acá? 45 minutos. Yo me vengo del centro de Lima, me he hecho una hora 38 para pasar por el centro y supuestamente este camino es más rápido. Para llegar al aeropuerto más importante del país, por ejemplo, los vehículos que llegan de la avenida Tomás Valle deben pasar por estas tablas de metal de precario equilibrio. La fecha es inminente. El concesionario del aeropuerto Lima Airport Partners, LAP, anunció que la inauguración del nuevo terminal ya no será en la fecha límite de enero de 2025, sino este 18 de diciembre. Y la entrada y salida del aeropuerto ya no será por la avenida Fossett, sino por aquí, por estos puentes modulares hacia la avenida Morales Duares. Para llegar aquí, al ingreso del nuevo terminal, recorrimos la avenida Morales Duares de este a oeste, donde encontramos algunas personas que piden dinero a los conductores por las buenas o por las malas. Después de amenazar con una piedra a un vehículo más adelante y de discutir con el conductor, esta persona se retiró, pasando junto a nuestro vehículo, con mirada amenazante. Luego nos cruzamos con otras personas. Una de las ampliaciones que ejecuta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la avenida Morales Duares es la ampliación de un carril adicional en dirección al Callao. Pero las obras no tienen mallas o separaciones de seguridad. Son varias las intervenciones pendientes en la avenida Morales Duares. Aquí, en el cruce con la avenida Fossett, vemos que entre el río Rimac y la avenida tenemos esto. Desmonte, piedras. Y acá no hay ninguna señalización ni nada que impida que un vehículo que transita por acá pueda caer de este lado. Fuimos al aeropuerto de día con un tráfico moderado recargado por los vehículos pesados. Pero si la ida fue complicada, la salida fue imposible. Esta es una vía que ingresa a Morales Duares con Fossett y esta fila de carros lleva más de media hora para avanzar una cuadra. Aburridos, cansados, malhumorados, los conductores no saben qué hacer. Escucha usted cuánto tiempo les toma avanzar un par de cuadras. Este tramito, media hora. ¿Ustedes vienen de dónde? ¿El Callao? Claro, del Callao, de adentro, de Minca. 30 minutos. ¿30 minutos? Exactamente. ¿Y ustedes vienen de esta cuadrita nomás, no? Imagina, solamente avanzado unos 10 metros, nada más. ¿En cuánto tiempo? En media hora. ¿Y siempre es así en hora punta? Siempre es así. ¿El ingreso a Morales Duares? Exactamente, siempre, todos los días es así. Estoy 35 minutos. ¿35 minutos? 35 minutos. Acá me hace más fueron, pero no avanzan, que es policía, ¿no? Pero es que el policía no tiene ningún sentido común para manejar el tráfico. En medio del caos, dos hombres abandonaron un vehículo, maletas en mano y se fueron a la carrera, al aeropuerto. Hola, ¿qué pasó? ¿Por qué se ha bajado el carro? El tráfico, ¿no? No se puede avanzar, es una porquería. ¿A dónde viaja usted? A Nueva York. A Nueva York. El hombre va a perder, podría perder un vuelo a Nueva York por el tráfico, miren. Este es un punto crítico. Los vehículos que circulan por la avenida Morales Duares, desde el Callao hacia Lima Centro, se detienen interminables minutos antes de cruzar Fossett. Para colmo, los vehículos que ingresan por la calle Lima, muy cerca, generan más tráfico. Más de media hora, o sea, que uno con una emergencia viene con un herido, algo. ¿Cómo pasa? Imposible. Imposible, el semáforo cambia cuatro veces y uno para aquí todavía. Imagínese. ¿Cuánto tiempo para pasar a esta parte? Ya vamos como dos horas. ¿Dos horas para ir al aeropuerto? Dos horas, y así va a abrir un nuevo aeropuerto. Esta persona, que pide dinero para ayudar a pasar a los carros, dice que no lo confundan con otros sujetos peligrosos. Dice que ayuda sin violencia ni malas maneras. Realmente acá yo les ayudo a los carros. Porque acá hay un tráfico, como usted verá, las colas son largas. Aunque usa una técnica, digamos, llamativa. Uso mi megáfono y le digo a los carros, a la izquierda, carro malogrado, adelante, como previendo para que los carros se puedan abrir izquierda y así los carros pasan rápido. Para colmo de males, este ingreso a la avenida Morales Duárez desde el Callao se conecta por este tramo, hecho pedazos, literalmente. A poco de la inauguración de los nuevos ingresos y salidas del aeropuerto, esta es la condición en la que suben los carros para ingresar a Morales Duárez. Se ha detenido el vehículo, está patinando en la tierra, lo vemos, lo vemos, ya salió. Los neumáticos giran en la tierra ligera, los vehículos patinan, derrapan, se resbalan, entran a las justas, a veces con ayuda del amigo del megáfono. Un conductor, aburrido, se trepó a la vereda con todo y carro. Sin nada mejor que hacer, se puso a ver el noticiero en su celular. ¿Estás viendo la tina? Pero te has subido a la vereda, amigo, ¿qué ha pasado? No hay por dónde avanzar. No, sí, ya como voy una hora y media ahí parado. ¿Una hora y media? Se bajó, se ha ido caminando al aeropuerto. ¿Tu pasajero iba al aeropuerto? Sí, se ha bajado, se ha ido caminando. Este equipo periodístico vivió el caos en primera persona. Nosotros mismos llevamos acá más de media hora esperando a nuestra movilidad, que se encuentra solamente a unos 400 metros más arriba y seguimos esperando. Todos los vehículos están absolutamente detenidos. Con la cámara de Jimmy Balgorria vamos a mostrar la fila de carros detenidos en Morales Duares con fósil. El Ministerio de Transportes nos envió este video con las rutas de ingreso y llegada del aeropuerto. Una de las vías de salida, precisamente, implica recorrer la avenida Morales Duares justamente por aquí. Desde el Ministerio también se nos aseguró que se vienen trabajando una serie de intervenciones viales y se ha dado recursos al Callao. Una de las intervenciones anunciadas es un giro en U muy cerca de este punto crítico. Pero hoy la situación es la que usted ve en pantalla. Pedimos precisiones de cuándo estarán listas todas las intervenciones pendientes. Se nos dijo que están en reuniones y coordinaciones sobre el tema. En el material promocional del Ministerio se anuncia también un paso a desnivel temporal en este punto crítico para cruzar Fawcett. Pero abajo se lee claramente proyectado para marzo 2025. Mientras tanto, lo que tenemos es lo que se ve. Por favor, Jimmy Valgorria, muéstranos cómo está adelante el tráfico para entrar a Fawcett. La fecha es sin duda un punto controvertido. LAP y el Ministerio de Transportes firmaron un acta de acuerdos en abril de 2022, acordando que LAP construiría el nuevo terminal a enero 2025. Pero la fecha fue adelantada al 18 de diciembre, dando menos tiempo para solucionar problemas alrededor del aeropuerto. La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, AETAI, es una de las voces que advierte que la fecha es un grave problema. Acá hay que empezar a hacer N pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Hace dos semanas tuviste una huelga la semana pasada o una inundación, un anillo, como lo han denominado. Se cancelan las pruebas. ¿Y por qué no estamos actualizando el calendario? Porque todo corre menos el 18. Entonces, claro, ese es un gran temor como te digo que tenemos respecto, digamos, a la carencia efectiva marcha blanca, que es necesaria a esperar, a tener 45 o 42 días adicionales, que es hasta el 30 de enero, para correr todo lo que haya que correr, avanzar con los accesos también. TikTok. El reloj corre, el día cero se acerca y Morales Duárez en hora punta. Es de terror. Dios mío, agárranos confesados, porque la verdad, la verdad, qué caótico, qué desesperante, y esto va a ser peor. Es decir, ¿por qué? Porque varias de las partes no han hecho su trabajo, empezando por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y como hemos dicho, todos sabemos que hay más salidas, más llegadas en diciembre por las fiestas de fin de año. Y esto ya es un caos. ¿En qué se va a convertir en los próximos días? ¡Gracias!